La ex Escuela de Mecánica de la Armada ESMA fue uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Allí también nacieron niños y niñas que fueron apropiados por los militares con una identidad falsa. En ese lugar funciona hoy un museo sitio de la memoria recientemente postulado para ser declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Bienvenidos al noticiero de la Medianoche de la Televisión Pública. Estamos comenzando a transitar este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia a 46 años del golpe y lo hacemos con este informe especial de la Televisión Pública. Me introdujeron en un cuartito muy pequeño. Bueno, ahí sí me dan un número. 208. El 288. Me ponen grilletes en las piernas. En el puchado. Me hacen acostar sobre un colchón. Acostado en una cama donde fui torturado. Me descargas eléctricas. Están eléctricas. Permanentemente la puchada. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. No está. No está. Soy Delfina Gullo. Tengo 13 años y acá estuvieron secuestrados. Mis abuelas, Ángela María y mi tío Jorge Gullo. Me llamo Nora Irma Morales de Cortiñas. ¿Llegaste a conocer a mis abuelas? Sí, te llegué a conocerla. La quise, la quiero, la recuerdo porque fue una gran luchadora y defendió a su hijo que era preso político con un amor muy profundo. El rol ese de las madres, de las hermanas también de los presos políticos cumplían su rol que era mantener el espíritu del hijo preso, la hija presa, en constante esperanza de que iban a salir. Yo me llamo Ana María Sofiantini. Bueno, pero mis compañeros y compañeras me conocen como Rosita. Era mi nombre de militancia. Los compañeros, compañeras que pasamos por acá, éramos militantes políticos. O sea, teníamos un compromiso y un proyecto. Por datos que tenían, me buscan en un lugar cercano a donde yo vivía en ese momento con mis hijos. Y bueno, era una mañana, un domingo a la mañana, que yo bajo a hacer las compras y ahí me sorprenden las trompadas, las patadas. Yo estaba con María, mi niñita, que tenía dos años, y con Luis, que tenía nueve meses, UPA. Me los arrancan de los brazos. El auto que me llevan no paraba. O sea, no paraba en ningún lado. O sea, que tenían como vía libre. Digo, bueno, acá me llevan a alguna playa, a algún lado y me fusilan. Ahí me bajan del auto, alguien me da una trompada, que casi me desmayo, y me bajan a un lugar que resultó ser el sótano. Alcanzo a mirar así con la capucha y veo que decía venida de la felicidad. O sea, que ahí era la sala de espera para la tortura. Mi nombre es Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roysenville. Soy uno de los nietos que las abuelas de Plaza de Mayo pudo restituir. Soy hijo de José Manuel Pérez Rojo y de Patricia Julia Roysenville. Estamos acá porque yo nací en este lugar el 15 de noviembre de 1978, en el sótano. Y aquí fue a donde nos trasladaron cuando mi mamá todavía estaba embarazada de mí y iba a empezar con mi trabajo de parto para que yo naciera. Estuvimos en esta habitación y después de mi nacimiento, según pude reconstruir, según pude saber, tres días pasé con ella en este lugar. La memoria es importante para que no se repitan hechos aberrantes como ocurrieron. De lo que fue tortura, desaparición, apropiación de bebés, de llevarse a las madres que buscaban a sus hijos, como el caso de Mari, que protegiendo a su hijo, ella también fue desaparecida. Me parece que mantener este espacio es mantener viva la memoria. Es un fuerte dolor cada vez que venimos, pero creo que es un compromiso estar acá. También es una manera de traer al presente a todos los compañeros y compañeras que no están. Y a veces pienso que de tanto repetirlos y repetirlos, los sobrevivimos. Y van a sobrevivir siempre en el corazón, en la vida de todos los que estamos vivos. Todo el mundo tiene que saber, tiene la necesidad de saber y la responsabilidad de saber qué es lo que sucedió, por lo menos en nuestro país, para que en otros países no se pueda repetir esta historia. Hay algo que le dicen mi abuela y también las abuelas, que un pueblo que no tiene memoria está condenado a cometer los mismos errores. Durante este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en este jueves 24 de marzo que estamos comenzando a transitar, habrá diversos actos, manifestaciones, homenajes a las víctimas, con epicentro en Plaza de Mayo, pero por supuesto se van a repetir en todas las provincias y ciudades de nuestro país.